¿Qué pasa con la autoridad? Ya resolvió el tribunal, estamos totalmente, son actos inexistentes los que me cruzaban de acuerdo al tribunal, ahora hay que resolver esto. ¿Cuál fue en concreto lo que la PGR le llamó para conocer? Mira, lo trae mi abogada, no sé, lo trae mi abogada y ella fue la que judió, yo espero que pronto les pueda dar ahí un comunicado, una declaración. ¿Cuál fue la razón de no ir tú en lo particular? Que tengo la opción de que vaya mi abogada, con presión de abogado. ¿En otro momento no? Desconozco, esto es un tema ya que la abogada estará viendo. ¿Son los mismos documentos que se presentaron desde el texto electoral del tribunal? No he visto a la abogada, ella judió apenas hoy. ¿Pero de los resoluciones presenciales? Lo único que les voy a decir es que vamos muy bien, esto es muestra del temor que les causa que se construya este proyecto y que vamos a dar la cara con lo que se ha hecho con la autoridad, estamos tranquilos. ¿Y el diálogo con Anaya ya le dio su respaldo? ¿Ya le di mi respaldo? ¿Ya le di mi respaldo a Anaya? ¿Vamos con Anaya? ¿Y Anaya le dio el respaldo a usted? Ya está, pues ya se hizo, la coalición se firmó. Pero el candidato, usted ya no... En la coalición se firmó que el Partido Nacional pondrá el candidato y estamos en espera que el partido, esperando los tiempos, lance la convocatoria. ¿Pero usted lo ve con buenos ojos? ¿Le ha dicho algo? Bueno, Anaya y yo somos compañeros de diputados, somos buenos amigos y no, ahorita el tema es Ricardo Anaya y venimos a apoyarlo. No, tenemos aquí una reunión de los presidentes de los partidos. Nada más sé, ¿qué fue lo que usted vio? A ellos nos lo pedí que preguntar. ¿Pero usted se acercó al final de la reunión o cómo es tú? No, yo me dio a resumir a Anaya y yo he estado con él y pues ellos están viendo algunos temas del partido. ¿Y usted le ha comentado algo de sus aspiraciones? No, ya las conoce desde hace mucho tiempo. ¿Ya las conoce? ¿Quién le dijo? No, pues estamos en espera de los tiempos. Hay que montarles al presidente del partido. Pues, no sé, Carlos Medina Plasencia ha sido muy sonado en las encuestas. ¿Usted cómo lo ve a Osnay? Yo siempre he dicho que hay que tener siempre la disposición y la mano levantada con esta institución de sección nacional. Yo seguiré esperando los tiempos. Desde que renuncié a la secretaria y anuncié mi aspiración, dije que voy a estar ahí y me voy a apuntar una vez que salga la presencia. ¿Pero usted cómo lo ve a él como panista? Como a muchos panistas, como a Fernando, como a Luis Alberto, son grandes activos del partido y hay que salir en unidad, es lo más importante. ¿Te sorprendió esta renuncia y esta fortuna de Medina? Digo, si bien no se anota, dice que está abierto a revisar una posibilidad. ¿Esto descuadra tu aspiración? ¿Te sorprendió esta...? Yo sigo en lo mismo, mi plan es una vez que salga el contrato, registrarme y así lo haré. Fíjense que es que le lleva a delantera a Carlos Medina Plasencia. Yo creo que al final lo va a resolver el partido, hay que darle tiempo al partido, yo confío ampliamente en el presidente Humberto Adladi y el trabajo que está haciendo. ¿Hay encuestas donde marcan...? Sí, el 11 de febrero es la fecha límite. ¿Hay encuestas donde marcan que es de los peores posicionados entre los aspirantes? ¿Cómo ve usted...? Mira, yo siempre lo he dicho, con encuestas a favor, o encuestas que no me favorecen, yo siempre he dicho. Son fotografías del momento, el que se la crea, con las que sale muy bien, o se la autocrea, y con las que sale mal, pues es un tema ya de cada quien. Mi estrategia nunca ha sido a través de las encuestas, sino del trabajo, y el trabajo todo lo vencido. Pero al final la adhesión está en el Comité Nacional, no la adhesión. En la permanente nacional, y él ya no está de presidente del partido. Pero es de temer a Carlos Medina Plasencia, las aspiraciones... Carlos Medina es un gran activo del partido, igual que Fernando, que Luis Alberto, y hay que salir en unidad de eso. ¿Y se ha acercado con el nuevo presidente de Acción Nacional? También fue mi compañero de diputados, sí, claro, tengo una buena relación con él, estuve en semanas pasadas con el Ciudad de México felicitándolo, acaban de hacer a su hijo, y él lo tuve la oportunidad de visitar. ¿Ya tiene encuestas el SEM? Hasta que no salga la convocatoria. Entonces es un tema que más bien Humberto les tiene que ser cuando salga. Bueno, yo creo en las instituciones y creo en el partido. Cuando uno se registra a un partido de fútbol, conoce las reglas y juega con esas reglas. ¿Estás preparado también para no ser tú? ¿Cómo tomarías la posibilidad de que no fueras tú del equipo? Yo nunca me he planteado, nunca me he planteado, yo soy una persona que tenga un objetivo y me enfoco en él, y esa es la actitud que hay que tener, ¿no? Una actitud de que todo va a salir bien, porque el trabajo lo vence, y estamos trabajando fuertemente. ¿Y si no? Pues ya me entrevistarás ese... Hola, muchachos, muchas gracias. Una cosa es el TEP y otra cosa es la PGR. ¿Usted está tranquilo? ¿Usted está tranquilo con esta...? Totalmente. Veme aquí. El que nada debe nada, teme. Yo estoy muy tranquilo. Puras cortinas de humo. Están buscando destabilizar un proyecto. Y yo lo que les puedo decir es que estamos con la confianza de que hicimos las cosas bien. Ya lo resolvió el tribunal. Argumentaron que era un tribunal estatal a modo, impugnaron los partidos de oposición. El tribunal federal ya resolvió. En igual circunstancias, son inexistentes, son mentiras. Y en ese sentido, pues van a seguir siendo mentiras. La verdad saldrá por... Usted ya habló con Baltasar, con Ariel, sobre la posible... No, yo soy muy respetuoso del partido. El partido está llevando estas negociaciones. Y es el presidente Humberto. ¿Pero cómo lo ven a usted? ¿Ellos ha hablado con ellos? Hay que pregúntales a ellos. ¿Ante esto que planteaste, ¿era innecesario presentarte en la PGR? Ya fue mi abogada. Ya tenía el asunto mi abogada y ella ya lo está viendo.